Buen día chicos y chicas, bienvenidos a su clase de razonamiento matemático. En esta ocasión vamos a seguir con los ejercicios de conteo de figuras. Muy bien, miren, aquí en este ejercicio nos dicen que en la figura todos los cuadraditos son iguales. Si retiramos los cuadrados o los cuadraditos sombreados, ¿cuántos cuadrados se contarán? Muy bien, miren, entonces aquí nosotros tenemos que contar los cuadrados, pero ignorando a los que están sombreados. Muy bien, entonces miren, lo primero que vamos a hacer en este caso es enumerar esta malla. Vamos por acá a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por acá 2, 3 y 4. Muy bien, entonces aquí vamos a hallar el número de cuadrados en esta malla. Muy bien, entonces por acá nosotros sabemos que se tenía que hacer lo siguiente. A ver, miren, por acá yo ponía 6, que era este de aquí. Y luego lo multiplicaba por el otro que es el número 4, ¿verdad? Y luego sumaba, pero al 6 tenía que quitarle 1, por aquí sería 5 y al 4 también tenía que quitarle 1. Y aquí sería 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por acá sería 4 por 2 más 3 por 1. Y por acá sería 2 por 0. Muy bien, miren, aquí cuando este llegue a 0, ahí paramos, ¿verdad? Muy bien, entonces por acá el número de cuadrados, ¿a qué va a ser igual? Miren, por acá el número de cuadrados, por acá tengo yo 24 más 15 más 8 más 3. Muy bien, por aquí está. Ahora vamos a sumar todo esto. El número de cuadrados es igual a 50. Muy bien, pero esto, este número 50 no es la respuesta final. ¿Por qué? Porque el problema nos pregunta, si retiramos los cuadraditos sombreados, ¿cuántos cuadrados se contarán? Entonces es como si yo hiciera esto. A ver, es como si yo ignorara estos que están sombreados y lo borrara. ¿Sí? Imaginen por aquí que esto lo borro, lo borro. Prácticamente lo que aquí el problema me pregunta es los cuadrados que se forman ignorando los que están sombreados. Muy bien, entonces miren, si yo quiero darle solución a esto primero, voy a analizar la parte superior izquierda. ¿Ok? Aquí está, miren, por aquí nosotros hemos contado este cuadradito y no se debió haber contado. ¿Sí? Nosotros lo hemos contado en la malla y no se debió haber contado. Muy bien, miren, por acá también nosotros contamos este cuadradito de aquí. Y tampoco se debió haber contado, ¿sí? Y por acá también hemos contado en la malla este cuadradito de acá y no se debió haber contado. ¿Cuántos van ahí? Van tres. Y por último tenemos este aquí. Son cuatro, ¿verdad? Son cuatro cuadraditos que se contaron en la malla y que no se debió haber contado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque involucran aquí al cuadradito que está sombreado. Entonces por acá yo voy a poner lo siguiente, digamos, número de cuadrados, aquí parte superior izquierda. ¿Cuántos son? Cuatro. Pero aquí también tenemos que analizar la parte inferior derecha. Miren, por acá el problema nos pedía, recuerden, los cuadraditos, los cuadrados, pero ignorando a los que están sombreados. Entonces, miren, por aquí nosotros cuando hicimos el número, cuando contamos en la malla el número de cuadrados, no debimos haber contado este que está de color verde. Aquí va uno. Por acá tampoco debimos haber contado este de aquí. Ya van dos. Tampoco este de aquí. Ya van tres con este. Y por último, el número cuatro que es este de aquí. Entonces aquí voy a poner, a continuación, número de cuadrados, parte inferior derecha. ¿Cuántos son cuatro? Muy bien. ¿Cuántos suman aquí estos? Ocho. Entonces, el número de cuadrados totales va a ser igual a cincuenta menos los ocho que no se debieron haber contado. ¿Cuánto es esto? Cuarenta y dos. Muy bien, esto es mi respuesta. Bien, en el siguiente ejercicio nos preguntan cuántas biceptrices como máximo se pueden contar en la siguiente figura. Bien, primero recordemos el término biceptriz. Una biceptriz es la recta que pasa por un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a hallar la biceptriz que divide en partes iguales alfa. Después vamos a hallar la biceptriz que divide en ángulos iguales 2 alfa. Y luego la biceptriz que divide en ángulos iguales 3 alfa. Luego la biceptriz que divide en ángulos iguales 4 alfa. Para así mantener un orden, ¿verdad? Y desarrollar esto ordenadamente. Bien, entonces primero vamos acá con esta primera figura que tenemos en pantalla. Vamos a hallar las biceptrices. Por acá voy a poner biceptriz. Que divide en alfa alfa. Muy bien, entonces comencemos analizando. Bien, pero aquí nosotros para también mantener un orden, vamos a poner letritas aquí en estos puntos. Miren, por acá le voy a poner el punto A, por acá B, por acá C, D, E, F, G y H. Muy bien, entonces acá nosotros vamos a hallar las biceptrices que dividen en ángulos iguales alfa. Bien, entonces comencemos. Miren, por acá encontramos que tenemos el triángulo A, B, D. ¿Ok? Aquí lo voy a poner por acá, el triángulo A, B, D. Aquí está el triángulo A, B, D. Y su biceptriz sería la línea AC. Muy bien, entonces por acá sería AC su biceptriz. Aquí está el primer, en la primera biceptriz que divide los ángulos en alfa, alfa. Entonces voy a poner por acá, voy a poner AB, D, y aquí su biceptriz es AC. Muy bien, ahora nosotros vamos a seguir analizando. Miren, por acá encontramos, miren, con color verde, voy a poner aquí el otro triángulo que es el triángulo, el triángulo ACE. Entonces por acá voy a poner el triángulo ACE. Aquí está. Muy bien, ¿y cuál es su biceptriz? Su biceptriz es AD. Entonces por acá de color rojo voy a poner su biceptriz que es AD. Muy bien, entonces por acá voy a poner el otro triángulo ACE. ¿Y su biceptriz cuál es? AD. Muy bien. Ahora seguimos analizando. Miren, por acá voy a poner de color amarillo. Y voy acá a diferenciar el triángulo ADF. ¿Ok? ADF. Aquí está mi triangulito ADF. Muy bien. Entonces la biceptriz yo la voy a poner acá de color rojo. Muy bien. Miren, acá está la biceptriz que es del triángulo ADF que es AE, la biceptriz. Bien, entonces esta biceptriz, como ustedes saben, divide aquí el ángulo, divide el ángulo aquí en alfa alfa. ¿Verdad? Aquí alfa y por acá alfa en ángulos iguales. Entonces voy a anotar por acá el triángulo ADF. ¿Ok? Por acá ADF. ¿Y cuál es su biceptriz? Su biceptriz es la línea AE. ¿Ok? Muy bien, aquí está. Entonces ya no encontramos otra biceptriz que divida a los ángulos en alfa alfa, ¿verdad? Entonces vamos a anotar por aquí biceptrices que dividen el ángulo en partes iguales alfa. Solamente encontramos por acá tres biceptrices. Muy bien. Ahora voy a pasar a la imagen que tengo por acá abajo y voy a hallar las biceptrices que dividen en ángulos iguales 2 alfa, 2 alfa. Entonces por acá voy a poner biceptrices que divide en 2 alfa, 2 alfa. Muy bien, entonces vamos nosotros a ir analizando esta figurita. Bueno, antes de comenzar analizando esto vamos a poner letras, ¿verdad? Por acá le voy a poner el punto A, por acá le voy a poner punto B, punto C, punto O, por acá sería el punto D, por acá el punto E, F, G y H. Todo esto es para mantener un orden y para no despistarnos luego. Miren, por acá vamos a analizar aquí el triángulo ABF. Aquí está el triangulito ABF, ¿ok? ¿Y cuál es la biceptriz que divide en 2 alfa, 2 alfa? La biceptriz aquí es la biceptriz AD, ¿ok? Aquí está la biceptriz AD, divide al triangulito en ángulos 2 alfa, 2 alfa. Entonces por acá voy a poner el triángulo ABF y la biceptriz ¿cuál es? AD. Muy bien, luego vamos a analizar el triángulo ADG, ¿ok? Por acá tengo el triángulo ADG, lo voy a poner acá de color verde. Y la biceptriz que divide en 2 alfa, 2 alfa sería AF, ¿ok? Aquí lo voy a poner de color rojo. Bien, miren, por acá está AF. Si se dan cuenta, los ángulos del triángulo ADG están divididos en 2 alfa, 2 alfa. Por acá tenemos entonces, por acá, 2 alfa, 2 alfa. Muy bien, entonces por acá tenemos el triángulo ADG, ADG, y la biceptriz sería AF. Bien, luego nosotros vamos a analizar el triángulo AFH, ¿ok? AFH. Muy bien, entonces por acá nosotros vamos a poner de color amarillo el otro triángulo. Y vamos acá a diferenciar el triángulo AFH. Muy bien, aquí está. Pero, acá la biceptriz que divide en 2 alfa, 2 alfa es AG. Entonces por acá voy a poner AG. Esta sería mi biceptriz. Muy bien. Y aquí si se dan cuenta, la biceptriz divide en 2 alfa y 2 alfa. Entonces, el triángulo aquí es AFH y la biceptriz es AG. Muy bien. Ahora vamos a analizar en la otra figura la biceptriz que divide en 3 alfa, 3 alfa. Muy bien. Entonces por acá voy a poner biceptriz que divide en 3 alfa, 3 alfa. Muy bien. Antes aquí de comenzar, nosotros vamos a poner las letras para no confundirnos. Vamos a poner por acá A, por acá B, por acá C, D, E, F, G y H. Muy bien. Aquí está el triangulito. Ahora vamos a analizar aquí el triángulo ABG. ¿Ok? ABG. Entonces, por acá, yo aquí voy a diferenciar el triángulo ABG y es este que voy a poner acá de color azul. Este es el triángulo ABG. Muy bien. Y aquí la biceptriz es AE. Voy a ponerla acá de color rojo, la biceptriz. Sería AE. ¿Por qué? Porque esta biceptriz AE es la que divide en 3 alfa, 3 alfa. Si se dan cuenta, por acá tengo 3 alfa y por acá tengo 3 alfa también. Muy bien. Entonces, por acá voy a poner el triángulo ABG y la biceptriz sería AE. Muy bien. Ahora vamos aquí a analizar la siguiente figurita y vamos a encontrar las biceptrices que dividen los ángulos en 4 alfa, 4 alfa. Muy bien. Entonces, por acá, yo antes de analizar aquí la figura, voy a poner las letritas, ¿verdad? Aquí A, B, C, D, E, F, G y H. Muy bien. Y por acá yo voy a encontrar las biceptrices. Biceptriz que divide en 4 alfa, 4 alfa. Muy bien. Miren, por acá, yo aquí voy a diferenciar el triángulo ABH. ¿Ok? Aquí lo voy a poner de color azul. El triángulo ABH. Muy bien. Por acá está ABH. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería mi biceptriz aquí? La biceptriz sería la línea AF. ¿Sí? Aquí lo voy a poner de color rojo. AF sería mi biceptriz. ¿Por qué? Porque divide en 4 alfa, 4 alfa. Muy bien. Aquí ustedes lo pueden verificar. Por acá tenemos 4 alfa y por acá 4 alfa. Muy bien. Entonces, el triángulo sería por acá. Sería ABH. Y la biceptriz sería AF. Muy bien. Podríamos encontrar otro triángulo y otra biceptriz que divida en 4 alfa, 4 alfa. Ya no, ¿verdad? Entonces, aquí se terminaría el ejercicio. Ahora, solamente nos faltaría sumar. Miren, por acá tenemos 1. Una biceptriz. Por acá tenemos otra más. Van 2. Por acá tenemos 3 biceptrices. Aquí serían 5. Y por acá tenemos 3 más. Serían 8 en total. Entonces, por acá la respuesta total ¿cuál sería? Serían 8 biceptrices. Bien. En el siguiente ejercicio nos preguntan ¿cuántos triángulos pueden formarse como máximo al unir los puntos resaltados de cada letra? si esto solo se puede hacer mediante rectas de pendiente positiva. Muy bien. Primero nosotros vamos a recordar lo que es una pendiente, ¿verdad? Ustedes saben que hay pendientes positivas como esta que voy a dibujar a continuación. Es una línea inclinada que va subiendo. Esta es una pendiente positiva. Y también nosotros podemos encontrar ese tipo de líneas que van decreciendo con una inclinación, ¿verdad? Esto es una pendiente negativa. Muy bien. Una vez habiendo visto esto vamos nosotros a analizar el problema. Muy bien. Entonces por acá nos decían al unir los puntos resaltados de cada letra. Muy bien. Entonces por acá vamos a unir los puntos pero solamente con pendientes positivas. Vamos a comenzar con la letra J. Muy bien. Miren por acá yo puedo unir este punto con este punto. Hay una pendiente positiva. Por acá este con este también otra pendiente positiva y por acá este. Muy bien. Miren en la letra E puedo hacer esto unir de esta forma a través de una pendiente positiva. Por acá también puedo unir de esta forma a través de una pendiente positiva y por último esta última pendiente. Muy bien. Ahora en la letra N por acá encontramos nosotros solamente que podemos trazar una pendiente positiva. En la otra letra N igual, ¿verdad? Por acá una sola pendiente positiva. La letra I bueno, no puedo trazar ninguna pendiente ahí en esa letra. Pasamos a la letra F. Miren por acá podemos trazar esta pendiente positiva por aquí por acá otra pendiente positiva y por último esta pendiente positiva de esta forma. en la letra E por acá tenemos esta pendiente positiva por acá esta pendiente positiva y por último esta pendiente de aquí. La letra R no puedo trazar ninguna pendiente positiva en esos puntos resaltados, ¿verdad? ahora sí nosotros vamos a cerrar todas las figuras que se forman en cada letrita miren por acá en la letra J yo puedo cerrar esto lo voy a poner de color rojo ¿ok? lo voy a poner por acá de color rojo cierro esta figura por acá también solamente estoy repintando lo que está de negro lo estoy pasando a color rojo ¿ok? aquí está por acá también estoy repintando esto para que se note un poco más ordenado por acá también puedo hacer esto muy bien entonces por acá en la letra F también ¿verdad? cierro por aquí esto repinto por acá también muy bien ahora sí miren aquí esta primera figurita la voy a llamar por acá voy a ponerlo por acá de color de color amarillo esto va a ser mi figura 1 muy bien por acá voy a poner esto va a ser mi figura 2 por acá mi figura 3 por acá le voy a poner figura 4 esta y le voy a poner figura 5 por acá figura 6 por acá figura 6 por acá figura 7 y por último acá la figura 8 bien miren aquí nosotros vamos a hallar el total de triángulos que hay ¿verdad? muy bien entonces nosotros aquí tenemos que sumar los triángulos que están en la figura 1 más los que están en la figura 2 más los que están en la figura 3 más los de la figura 4 aquí figura 5 no lo voy a tomar en cuenta ¿por qué? porque no puedo hallar ningún triángulo en esta figura entonces pasemos a la figura 6 más figura 7 y la figura 8 tampoco la voy a tomar en cuenta porque no puedo hallar ningún triángulo de esa figura según las condiciones del problema ahora sí una vez nosotros teniendo esto vamos a analizar que la figura la figura 2 es igual a la figura 6 y esto es igual a la figura 7 y también tenemos que la figura 3 es igual que la figura 4 muy bien ahora sí si esto lo acomodamos la sumatoria la acomodamos quedaría así figura 1 más figura 2 más figura 3 más figura 4 pero figura 4 es igual a figura 3 así que en vez de poner figura 4 voy a poner acá figura 3 bien más la figura 6 la figura 6 ustedes saben que es igual a figura 2 entonces por acá voy a poner figura 2 y la figura 7 también es igual a figura 2 entonces por acá voy a poner figura 2 muy bien entonces la sumatoria quedaría figura 1 más cuántas veces figura 2 3 veces figura 2 más 2 veces figura 3 muy bien aquí está entonces solamente nos limitaríamos nosotros analizar la figura 1 la figura 2 y la figura 3 y asunto resuelto muy bien ahora vamos nosotros a analizar aquí la figura 1 primero muy bien por acá voy a poner entonces figura 1 y voy a hallar aquí los triangulitos que se forman con una sola letra con dos letras con tres letras y así sucesivamente muy bien entonces por acá con una letra voy a poner una letra cuántos triangulitos encontramos miren por acá encontramos A encontramos B encontramos C y encontramos D muy bien con dos letras aquí nosotros encontramos el triángulo AB el triángulo AC el triángulo CD el triángulo BD a ver otro más que por ahí encontremos no encontramos otro por favor ustedes también verifiquen bien entonces por acá tenemos con una letra tenemos cuatro triángulos con dos letras tenemos cuatro triángulos en total tenemos ocho letras ocho triángulos en la figura uno ahora vamos acá nosotros a poner figura dos muy bien por acá voy a poner entonces figura dos y vamos a contar los triangulitos que encontramos con una letra con dos letras con tres letras y así sucesivamente muy bien encontramos entonces los triangulitos miren a ver la figura dos con una letra tenemos a los triángulos A B C y D ok ustedes también verifiquen por favor miren por acá encontramos con una letra entonces al triángulo A al triángulo B al triángulo C y al triángulo D ahora sí con dos letras en la figura dos ¿qué triángulos encontramos? miren en la figura dos con dos letras encontramos el triángulo BC y el triángulo CD ok repito a ver el triángulo BC y el triángulo CD en la figura dos que se forman con dos letras entonces yo por acá voy a ponerlos voy a apuntarlos voy a poner por acá entonces BC con CD muy bien ahora con tres letras en la figura dos ¿cuántos triangulitos encontramos? aquí encontramos el triángulo ABC que se forman con tres letras en la figura dos entonces por acá voy a poner ABC entonces con una letra tenemos cuatro triángulos con dos letras tenemos dos triángulos con tres letras tenemos un triangulito sumamos esto en total son siete triángulos muy bien ahora analicemos acá la figura tres vamos a encontrar acá entonces los triángulos que se forman aquí con una letra con dos letras y así sucesivamente ¿verdad? muy bien entonces por acá vamos a revisar la figura tres muy bien en la figura tres triángulos con una letra solamente encontramos A y el triángulo B ok por acá ponemos entonces el triángulo A y el triángulo B y con dos letras podremos encontrar un triangulito en la figura tres no ¿verdad? entonces con la unión de dos letras no encontramos ningún triángulo en la figura tres entonces acá ponemos con dos letras cero entonces por acá con una letra tenemos dos y en total tenemos acá dos triangulitos muy bien pero por acá nosotros ya habíamos deducido que el total de figuras aquí la sumatoria de triangulitos es igual a los triángulos que tenemos en la figura uno más tres veces los triángulos que tenemos en la figura dos más dos veces los triángulos que tenemos en la figura tres entonces vamos a hacer lo siguiente los triángulos en la figura uno ¿cuántos son? son ocho más tres veces los triángulos que tenemos en la figura en la figura dos entonces por acá tenemos tres por siete más dos veces los triángulos que tenemos en la figura tres que son dos entonces aquí sumamos la sumatoria total de triángulos es aquí ocho más veintiuno uno más cuatro ¿cuánto nos da esto? en total es treinta y tres triangulitos esta es mi respuesta bien en el siguiente que nos preguntan ¿cuántos cuadriláteros convexos hay en la figura? muy bien miren primero recordemos nosotros los tipos y las clases que hay de cuadriláteros ustedes saben que está el cuadrilátero uno de ellos es el cruzado que es más o menos como un lacito algo así es muy bien es el cuadrilátero cruzado por acá voy a ponerle cuadrilátero cruzado por acá también teníamos nosotros el cuadrilátero cóncavo por acá está más o menos es así el cuadrilátero cóncavo por acá voy a ponerle entonces cuadrilátero cóncavo muy bien también por último teníamos por acá el convexo muy bien el convexo es algo parecido a esto algo así entonces por acá voy a poner cuadrilátero convexo convexo muy bien entonces una vez habiendo recordado esto vamos a seguir con el problema muy bien miren esto lo vamos a desarrollar de la siguiente forma por acá yo voy a hacer lo siguiente le voy a llamar figura 1 a esta parte del ejercicio a ver miren figura 1 va a ser lo siguiente muy bien si se dan cuenta la figura 1 tiene un triangulito adentro inscrito en el triángulo grande entonces aquí voy a contarlos manualmente y voy a poner letritas por acá que tal si por acá le pongo a por acá le pongo b por acá le pongo c y por acá le pongo d entonces cuantos cuadriláteros tenemos por acá con una letra tenemos ninguno verdad no hay cero dos letras cuantos cuadriláteros tenemos con dos letras tenemos el cuadrilátero ac ac por favor ustedes también verifiquen tenemos aquí abc y cd muy bien entonces estos son los únicos que tenemos aquí cuadriláteros con dos letras en total tenemos tres ahora con tres letras encontramos entonces el cuadrilátero abc también el cuadrilátero bcd y el cuadrilátero acd son tres también entonces aquí en la figura uno cuantos cuadriláteros encontramos encontramos seis muy bien ahora aquí voy a dibujar la figura dos por acá voy a poner figura dos muy bien la figura dos va a ser esto que voy a poner a continuación la figura dos va a tener los triángulos inscritos entonces yo aquí voy a hallar el número de cuadriláteros que hay en la figura dos para esto vamos a poner letras por acá pongo a b c b e f y g muy bien entonces vamos a encontrar aquí los cuadriláteros que se forman con una sola letra a ver con una sola letra en la figura dos no hay verdad no hay cuadriláteros con dos letras vamos a buscar entonces con dos letras miren con dos letras encontramos el cuadrilátero ac el cuadrilátero bc el cuadrilátero cd el cuadrilátero e f y por último fg muy bien por favor necesito que ustedes también verifiquen en la figura dos esos cuadriláteros muy bien entonces con dos letras en la figura dos cuantos cuadriláteros encontramos son cinco verdad muy bien ahora vamos nosotros a analizar con tres letras miren aquí cuadriláteros con tres letras encontramos abc bcd acd y por último e fg muy bien estos son los cuadriláteros que se forman con tres letras aquí en la figura dos entonces aquí tenemos cuatro cuadriláteros ahora verifiquemos con cuatro letras con cuatro letras no encontramos ningún cuadrilátero ahora con cinco letras vamos a verificar con cinco letras encontramos aquí el cuadrilátero abc df muy bien entonces lo voy a anotar por acá abc df por favor necesito que ustedes también verifiquen ese cuadrilátero entonces con cinco letras tenemos uno solamente entonces pasemos a buscar cuadriláteros con seis letras a ver con la unión de seis letras encontramos el cuadrilátero abc d e f abc d f g y por último el cuadrilátero bc d e f g con seis letras entonces encontramos tres cuadriláteros muy bien entonces aquí en total ¿cuántos cuadriláteros obtenemos? obtenemos aquí trece ¿verdad? en la figura dos muy bien bien miren aquí en la figura dos recuerden que por acá iba el número uno por acá iba el número dos y por acá iba el número tres ok ahora nosotros vamos a a deducir acá mi figura tres miren aquí si se dan cuenta seguimos la analogía miren la figura uno tiene un triángulo dentro de ese triángulo grande la figura dos tiene dos triángulos inscritos en el triángulo grande entonces por analogía la figura tres va a tener tres triángulos dentro del triángulo grande entonces va a ser más o menos así la figura tres a ver voy a dibujarla miren por acá tengo el triángulo grande ahora falta ubicar los triángulos pequeños miren por acá está el primero por acá está el segundo y por último acá está el tercer triángulo inscrito muy bien miren ahora yo voy a contar el número de cuadriláteros que encuentro aquí en mi figura tres para esto yo voy a poner las letras ok por aquí voy a poner a por acá b por acá c por acá b e f g h i j muy bien entonces nosotros vamos a analizar miren con una letra no hay cuadriláteros ¿verdad? muy bien no hay con dos letras ¿cuántos cuadriláteros encontramos? miren aquí tenemos el cuadrilátero ac el cuadrilátero bc cd ef fg hi y j ok aquí están por favor ustedes también verifiquen entonces encontramos aquí siete cuadriláteros muy bien ahora con tres letras con tres letras ¿cuántos cuadriláteros voy a encontrar? miren aquí encuentro el cuadrilátero abc el cuadrilátero bcd acd e e e e f g h i j entonces aquí ¿cuántos cuadriláteros con tres letras encontramos? encontramos acá cinco ¿verdad? cinco muy bien ahora con cuatro letras no encontramos ninguno ¿verdad? pasemos a analizar con cinco letras miren aquí con cinco letras encontramos el cuadrilátero abc df ok ustedes también por favor verifiquen y es el único ¿verdad? que encontramos con cinco letras solamente tenemos un cuadrilátero ahora con seis letras con seis letras ¿cuántos cuadriláteros voy a obtener? aquí tenemos el cuadrilátero abc d e f es el primero el segundo es abc d f g también b c d e f g y por último e f g h i j muy bien entonces aquí con seis letras ¿cuántos cuadriláteros yo obtengo? obtengo aquí cuatro muy bien entonces pasemos a analizar con siete letras con siete letras no tenemos ningún cuadrilátero ¿verdad? ahora pasemos a ocho letras miren con ocho letras solamente obtengo un cuadrilátero y este es el cuadrilátero a b c d e f g i muy bien este es el cuadrilátero con ocho letras entonces voy a poner por acá uno bien y con nueve letras con nueve letras acá encuentro tres cuadriláteros ellos son el cuadrilátero a b c d e f g h i a b c d e f g i j y por último b c d e e e f g h i j entonces aquí con nueve letras encontramos tres cuadriláteros muy bien entonces aquí sumamos todo a ver sumamos acá siete más cinco más uno más cuatro más uno más tres entonces aquí tenemos veintiún cuadriláteros muy bien entonces acá yo voy a poner lo siguiente miren figura uno cuántos cuadriláteros tenía por acá tenemos en la figura uno seis cuadriláteros entonces por acá voy a poner figura uno aquí pongo seis cuadriláteros figura dos cuántos cuadriláteros obteníamos con figura dos obtenemos aquí trece cuadriláteros sí figura dos entonces son trece cuadriláteros con figura tres cuántos cuadriláteros obtuvimos veintiún entonces por acá voy a poner veintiún muy bien pero ahora vamos a analizar un poquito más miren aquí teníamos nosotros si se dan cuenta nosotros habíamos puesto la figura uno tiene un triángulo inscrito la figura dos tiene dos triángulos inscritos la figura tres tiene tres triángulos inscritos ok vamos desde ahí recordemos eso muy bien miren entonces miren por acá se dan cuenta de algo miren este número dos si termina aquí en el número dos tiene solamente un triángulo inscrito y aquí está miren si termina en dos ahí tiene un triángulo inscrito que es este que estoy poniendo acá de color azul es ese triángulo inscrito bien entonces por aquí va la idea si este es dos va a tener un triángulo inscrito ahora miren por acá yo voy aquí de color verde voy a aquí voy a encerrar este número tres si aquí es tres cuántos triángulos inscritos voy a tener a ver vamos viendo miren por acá tengo este de aquí y este de aquí entonces si ahí si es tres ese que yo he encerrado de color verde entonces aquí van a ver cuántos van a ver dos triángulos inscritos el de azul y este también que estoy poniendo acá de color lila bien miren por acá entonces si yo tuviera aquí aquí encerrando es el número dos mil seis verdad si yo tengo dos mil seis cuántos triángulos inscritos voy a tener entonces voy a tener dos mil cinco triángulos inscritos muy bien y si son dos mil cinco triángulos inscritos entonces yo voy a hallar entonces la figura dos mil cinco verdad porque porque las figuras eran proporcional al triángulo que tenían dentro verdad a los triángulos inscritos entonces aquí yo voy a hallar la figura dos mil cinco aquí lo que me piden hallar para darle solución a este problema es la figura dos mil cinco entonces cuántos cuadriláteros tiene la figura dos mil cinco y aquí si se dan cuenta se forma una sucesión muy bien por aquí voy a poner dos mil cinco voy a ponerle por acá x verdad el término dos mil cinco nos piden muy bien entonces por acá salgamos por acá esta razón por acá sería siete por acá entonces sería por acá ocho verdad y por acá sería uno muy bien entonces es una cuadrática por acá nosotros recordamos cómo se desarrollaban estas sucesiones cuadráticas y aquí vamos a retroceder este de aquí verdad por acá sería uno por acá entonces sería seis y por acá sería cero muy bien y bien entonces por acá voy a poner dos a igual a uno a es igual a un medio y por acá yo tengo que tenía tenía que poner que a más b era igual tiene que ser igual aquí a seis entonces voy a poner aquí a que es un medio voy a poner por acá un medio más b es igual a seis vea que va a ser igual entonces b va a ser igual a once medios muy bien y por último la letra c era automático verdad c tomaba el valor de cero entonces yo voy a poner por acá el término el término n va a ser igual a que a a que es un medio n cuadrado más once medios por n más c pero c es cero entonces no voy a no le voy a aumentar nada bien entonces aquí según lo que hemos analizado nos pedían el número de cuadriláteros de la figura dos mil cinco entonces por aquí voy a reemplazar un medio por dos mil cinco al cuadrado más once medios que multiplica a dos mil cinco muy bien entonces aquí el término dos mil cinco a que va a ser igual nos va a salir este numerito entonces esta es mi respuesta que va a ser igual está la